La pareja rompió su relación y llegaron a pasar el fin de año por separado. Su hija de 5 meses notaba que algo no iba bien. Eso nos mataba, recuerdan ahora Ivana Icardi y Hugo Sierra en exclusiva para lecturas. Ivana Icardi y Hugo Sierra nos abren su corazón tras haber superado una grave crisis en su relación. Confiesan en estas páginas los motivos que les llevaron a una ruptura tras haber sido padres de Chorche en agosto del pasado año. En este emotivo testimonio, evidencian el sufrimiento por el que han pasado durante los meses en los que se ha tambaleado su relación y desvelan cómo han conseguido reconciliarse. No ha sido fácil pero lo han logrado. Hugo Sierra e Ivana Icardi se sinceran en exclusiva para lecturas tras haber superado una fuerte crisis. La pareja, que posa feliz junto a su hija Georgia, reconoce que han luchado por lo suyo. Un camino complicado pero que han recorrido juntos y muy unidos. La niña sabía que algo pasaba. Dormía peor, estaba más inquieta. Estaba diferente, absorbía nuestra energía, nos cuenta Hugo en exclusiva para lecturas. Para ambos, el bienestar de la pequeña es lo principal. El amor que se profesan Hugo e Ivana es indudable. Lo que menos me gusta de Hugo es su carácter, es muy cuadriculado. A lo mejor es una cosa de la edad, porque él tiene 48 años y yo 26, nos confiesa la ex superviviente. Hugo tiene tres hijos, una de 18, con su primera mujer, un niño de 3 años con Adara Molinero, y Georgia. La mayor vive en Uruguay y no conoce aún a sus hermanos, aunque Hugo le manda fotos. Me dice, qué lindos son, cuenta él emocionado en esta esperada entrevista. ¿Y cómo se llevan sus hijos menores? ¿Cómo está su relación con Adara? Él mismo lo explica en exclusiva para esta publicación. Cuando tengamos cierta estabilidad laboral, nos casaremos. Los niños llevarán los anillos, promete Hugo. ¿A qué se dedican ahora Ivana y él? ¿Cómo ven su relación? Todo lo que no han contado hasta ahora, hoy en Lecturas. De la entrevista al completo con fotografías en exclusiva, solo en tu revista Lecturas. Te esperamos en el kiosco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!